Fuego en el Cielo Este fuego no es un juego Porque hasta me quema el pecho Yo no le temo, hay fuego en el cielo Porque este fuego está en ti Forma parte de tus deseos Te quiebra por dentro Yo lo poseo, por eso estoy aquí Yo lo poseo, por eso estoy aquí Música 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 Déjenme volar por las alturas Música Y poder llegar tocando hasta el cielo Música Música Aunque me consuma el fuego al arribar Música 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 Música